Música 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 Yo no había defendido nunca Fíjate que nunca nos toca defender, eh Para nada ¿Dónde me pongo? ¿Dónde votamos? Eh, ¿nos la jugamos en el tren o en cocina? En cocina yo creo, mejor Es jugársela Música Y si no la siguiente sala de fumadores Osea La sala la clave Esa sala no creo que sea la clave Hay alguien que se le cuela al micro, eh Nunca ha quitado la sala, es increíble Aclósono ¿Qué pasa conmigo? ¿Eh? Se te cuela al micro cuando hablamos El F3 está... Ausente Haciendo ser colocado Hay que meter un bala para la cabeza Cierda Muy a mi pecha No, si hombre No, 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 no No, 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 no Soy un puto recluta En serio, de verdad Claro, no haberte ido Tío 10 segundos 5 segundos 5 segundos Dispositivo en posición A ver, el Bandit A ver, el BIO fue ante el error Se meta... Esa de aquí Ponlo ahí, ponlo ahí Vamos a hacer un polvo ahí Ahí, a tope El ruchi, ruchi Es... Olé Ya lleva uno, primero Pero bueno, me ha pegado un tiro Te dejaron temas también, por favor Alambre en posición Ese es ahí, ha salido del juego Yo quería jugar la familia, la verdad No, no era el único ¡Refuerzo de pared completado! Vienen por aquí Por aquí vienen ¿Dónde es por aquí? Me cago en la puta, que me van a... Vale, vale Minigo, detrás tú ya Voy a mirar las cámaras, ¿vale? Uh Lo he dicho Vale, me hacía caso Mira, ahí hay un tío Ah, ahí Ahí, Nico, ahí un tío Ah, vale, mira, mira ¿Dónde? Ahí, ahí, ya te lo has cargado Están fuera, eh Aviso, eh Ha entrado uno, ha entrado uno, eh Fuce Ahí está Ahí está, ahí está Me va a disparar Me va a disparar Me va a disparar Oh Pues no lo he avisado Ah Pues no lo he dicho Pero, pero es por él A lo loco No, hombre, no Me va a disparar aquí Eh, hombre, marcame con la zeta Ya no puedo Ah, ahí está, tío Vale Le voy a intentar a tomar la espalda Vale Contro el russi russi El otro no se me está Vamos, bonito Te va a matar, a ver A ver, a ver, a ver el sp3 A ver la cabeza Culo abierto Culo abierto Me va a estar aquí Te lo he dicho, ¿no? Miren, miren La cabeza es que le voy a hablar Yo, eh, verás Queda abajo Nosotros, los dos, los dos ¿Dónde? Por aquí Ahí en la puerta Aquí Quién Bueno, no, no Ahora ya solo uno Ehm Dejadme uno... He tenido que matar uno... Ahí está. He tenido que buscarlo yo, macho. Tiene que buscarlo yo, porque te he dicho está ahí donde el otro Ya, digo que he tenido que salir yo por ello Joder, no, si quieres te vienen Claro, es que son atacantes, tienen que venirme, coño Coño, pero en ese momento se cambiaron los... Acaba de poner un huevo, acaba de poner un huevo Así de grande Si quieres vienen, claro que tienen que venir, coño Tienen que meterse dentro Ya está, el que dice que insista lo para todo Me faltan nueve puntos del canal Ya han perdido unas cuantas Yo voy a tren, ¿eh? Ah, coño, si para romper eso y todo Vale, pues en cocina Vale Este tío la ve toda, la ve toda Mierda ¿Qué razón de todo el sartén? Eh, habrá... Tiene que salir yo bien Primera planta Uy, ma... Eh, ahí va No, 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 no Mira, Gopla ha sido todo guarro Hola, Jagger Hola, Jagger Tienes, pregunto ¡Me cago! Dios, el táctil me ha pillado en el aire El acople El acople, el acople ¿Quién es? Mira, que a lo mejor soy yo ¿A lo mejor? Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Quién es el que se escucha doble? Me parece que es Gopla Yo no, ¿qué dice? Se le cuela el micro ¿A mí? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho ahora? Mejor que se hace con el micro Hay uno ruseando, cuidado, ¿eh? Drone en movimiento Hay uno haciendo rusey, rusey Mira, rusea yo la cara Sí, rusea yo la cara Pues el que... O el termite me da Hostiles, primera planta Espérate, 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 espérate No, no lo actives, no lo actives, no lo actives No lo actives Que tengo yo aquí unas bolitas más, ¿eh? Dale, pero que yo creo que no va a pillar ni nada ¿No? Venga ¡Abra! Venga, hombre, tía, para allá No me jodas Me ha dado a alguien, ¿eh? Me ha dado en la cara Pues no, no he pillado Sí, sí, le ha dado a alguien, ¿eh? Estás ruseando por fuera La que más me he criado para salvar, ¿eh? Guay, como había el acro Aquí a tope, ¿eh? Así, así, así Pero... No se ve mucha, pero lo intenta Lo importante... Oigo un tío, oigo un tío Cuidado que veo con tío Sí, ahí hay un tío Sí, ahí hay un tío ¡Hola! ¡Activando dron eléctrico! Vaya, es chido Vamos a entrar por aquí, ¿te parece? El bandit... ¡Ahí hay un tío! ¡Ahí hay un tío ahí! Ahí está ¡Ahí hay un tío de tu izquierda! ¡Madre mía! ¡Cuánto... No tiras tanto de carguito Carga demoledores Tío, algo bonito Como lo he puesto a tus pies ¡Volando! Cintura para pared Pero no lo pintan Está aquí, tío Buena Madre mía Carrito mal le llamaban ¡Yeah! Lo tengo aquí, lo tengo aquí ¡Luego al despiste, juega al despiste! ¡Coño! ¡Venga! ¡Venga, hombre, venga! Ha pillado, ha pillado moviendome Me dijeron que tenia razon Joder Ahí, el russi russi bueno Mira que habia entrado La 360 Voy a ganarme otra vez ¿De donde cocina? Yo diria museo Venga Que nos metan un flaco por encima No, voy a taparlo Pero si es madera nos mete por todos lados Que me pasa Que se me escucha doble Refuercen la sala Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Toma, toma, toma Ahora de protegerse Algunos tienen un escudillo Vamos a ver El futzer nos puede meter por todos lados Arriba, eh No se si lo sabeis, porque es madera No se si lo sabeis Refuerzo de pared completado Eh, saco la un, la un Joder Alguien se lo escucha tres veces Lo siguiente A mi no, eh Que yo no he hablado ahora Llamé una activación por bot Repito Es a Crosur Que se le abre el micro Que lo estoy viendo Ah, pues que hace claro que como que entonces Dispositivo activado No se, te abre el TS Ah, el TS Vale Ha entrado otro, ha entrado otro Se me esta petando lo que viene siendo todo el juego Chaval Se me peto Espe, ¿te lo has cerrado por ahí bien? Si, por ahí está cerrado Vale Pero bueno, por ahí entra igual Parfaro y de ser Yo hay que cubrir eso en la ventana Sí, por la ventana ¿Qué has hecho? Vale, ha metido por la ventana No hay que ir por la ventana No hay que ir por la ventana No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay que respetar el juego No hay que ir por la ventana Y está petando Está rompiendo suelo Y te van a matar tío Como no te vayas de ahí Venir Si, tengo petando Las has metido, se han metido Ahí han metido Vale, no te han dado A una mala, lo vas a empezar con nueve Ala, se está caidlo, eh ¿Qué pasa que diga, eh? No No, creo que ahí tiene dos, tío, por lo menos Uno muerto No cruces ahí, carlito, no te cruces, que tengo ahí uno Dos muertos Sí, debería, igualado Toma, que bueno, que bueno, tío, lo he visto Soy yo y me dan la cara Que es un Nokia, eh Inrompible, eh, chaval, irrompible Voy a tener que hacerme yo uno antes de ir a dormir Sí, te la podría dar, pero todavía no está en proceso de terminos, niños Eh, ya me tengo ya yo con ella, tranquilo No, no Pues ponte un botón Acrosur, ponte un botón Tienes que vete a la pestaña de arriba del TS que pone permisión O algo así, no, setting, perdón, setting Bajas a Vasco A opciones A opciones, o a permiso, o eso Y una vez que estés dentro de ahí, le das a capture Que será lo de ese Y selecciona la opción botón Cuidado con las puertas porque tiene el bandido y las mierdas Es que por el embarcador es muy directo Como exactos Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Ahora, escúchame ahora Ahí, perfecto Ahí Espera, espera, tenemos un murky al lado, eh ¿Dónde? Aquí Mío Lo que pasa es que no se arma Listo ¿Lo lo he rotado? Ahí está, ahí está, ahí está todo, ahí está todo Vale Tira en el suelo, tira en el suelo Está tirando el suelo, está tirando el suelo Mátalo, mátalo, que no hay nadie, no hay nadie Vale, queda uno Avisadme cuando ya salgáis El que queda creo que está por ahí No me deja volver Roleando Anulando dispositivos Está aquí, está aquí en la escalera, me cago en su puta madre En la escalera, nene Ahí enfrente Ahí enfrente Venga ya, macho Sí, sí, a mí me ha hecho lo mismo Va, eh, detrás tuya, Carlito Carlito, detrás tuya Ya está, cabrón Ya está Pero por lo menos apunta, cabrón ¿Hemos ganado? Sí, claro Falta uno Falta uno Falta uno Son cuatro A los jugadores no No, no No, no Eh, Zyndra Venga Para que la suba urtina es que ir a settings, options Capture 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 Si lo he hecho La barrita que te pone, la subes un poco Que se me escucha muy bajo, ahora No, no, no se te escucha bajo, lo que hace es subir el umbral de detección Vale El nivel de volumen no va a ser Aseguren las alas, debemos proteger el contenedor violento Como un pro Hay que decirlo Exacto El control enemigo ha encontrado el mío contenedor Descargo Pasad a los drones, ponemos unos segundos después Proteger aquí Pared reforzada Donde quiero un escudo Con las mierdas para que me puedas aventar para él Faltan cinco segundos Pámonos El drone atacante ha localizado el miro contenedor Cuidado Cuidado Vale 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 Venga, unos cojones tío, siempre igual Unos ك hoorones en la boca tío, siempre me dan en la cara ¿Y por qué coño yo no le doy a ellos? Claro, van a entrar por ahí Por ahí tiene uno ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Vete, Bandi! ¡Vete, vete, vete! Entran por aquí también Sí, bueno, estoy jodido, estoy a cuatro de vida Me cruzo de detrás, tío ¡Dol! Por detrás Va, va muy jodido, ahí ¡Dol! 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 Mmm, la escopeta Vale, lo tenemos muy jodido, ya está a los cuatro, eh Sí ¡Protegan esos! ¡Dol! ¡Ahí va! ¿Te lo hubiera puesto en el pecho? Misión fracasada, defensores neutralizados Eso no falla, ¿qué? ¿Tienes sentida en el pecho? Sí, sí Mira, mira, mira como el cepat volando Sí, sí Ahí está Tío, pero me cago en el puto pin, tío Ellos tienen 50 de pin, 40 de pin, yo 109 Voy a dispararle a ellos, no le doy Me disparan a mí en la cara Le lleno Vaya mierda ¿Ahora, ahora? No tengo mi cola A ver, a escucharte, vamos a escuchar igual, lo que pasa que los ruidos tienen que ser un poco más altos para poder escucharte No que tú te vas a hablar más alto ni la voz No lo sigas Vale, confino otra vez ¿Tutorial? ¿Cómo ponerte un kit total? Bien hecho Concededor de riesgo biológico ha sido localizado Mierda Hola ¡Holi! ¡Holi! ¿Estás electrificado? Sí, sí El aseidora, venga ¡Uy! ¿Alejo? No A la olla, a la olla, a la olla ¡Corre! ¡Corre! ¡Cerdo! ¡Eso es un gato! Dice ¿Qué ha pasado, un gato? ¡Cero cerdos, tío! ¿No se puede subir aquí? ¡Ah! ¡Cuidado las caderas, eh! ¡Digo ventanas, eh! Voy a mirar ahí, ¿vale? Voy a mirar ahí, aquí dentro Vale Cuidado con el suspecto que tiene que captar Vale Recargo, cubridme Hay uno mirando a cámara Mira, ahí hay uno Ahí Aquí hay otro, con cámara Ese está mirando a cámara El que tiene enfrente, el P3 de la puerta Ahí está mirando a cámara El Rook Tiene escudo, ¿eh? Tiene un escudo delante Hay uno fuera, ¿eh? Míralo, míralo, ya lo he visto Había uno Detrás de mi escudo No, detrás de mi escudo y a la derecha Hay uno fuera, detrás tuya, Crossur Detrás tuya, Crossur Carga colocada Fuera, ¿por dónde? Míralo, míralo Toma Hijo Puta Detrás Ya está, ya está, ya está El único que queda está adentro, creo El Castle Aseguren el contenedor de riesgo biológico Ah, no, está aquí Sí, está saliendo fuera Está saliendo fuera, ha salido fuera Está por ahí, por tu izquierda Por tu izquierda, por ahí, ahí está Uh, buenísima 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 Baja el par GG Hijo de puta, me ha salido, tío No, no, eso no es, tío Eso no es Parece una bomba, tío No, no, esa es la del grande No, no, y por qué no hay RPGs Si hubiera RPGs, aquí ya sería esto Oye, algunos es admin, echadlo Jajaj Madre de tocar, luego querrás que te traiga aquí a A tu hermano, por supuesto